Música ¿Dónde queda Esquel en relación a Chuy? ¿Dónde queda Chubut? La verdad que no. Estamos límite, estamos a la misma altura que Puerto Madre. Sobre la cordillera. Esquel queda en el oeste de la provincia de Chubut. A 600 kilómetros de la capital provincial que es Rauza. ¿Cuántos habitantes aquí? Mira, anda... Hola, bienvenido. ¿45.000 puede estar? No, no me acuerdo. Por lo que yo sé, 45.000. ¿Se escucha o no? Esquel tiene aproximadamente 42.000 habitantes. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? No, a eso no. Ay, mirá, en ese me colgaste. Me lo sabía, pero no me lo acuerdo. Esquel tiene 3.400 kilómetros cuadrados. Ni idea. Sergio, contame un poco por qué se caracteriza el turismo en Esquel. Porque es una ciudad que está en el corazón de la Patagonia. Es un lugar muy lindo donde tenemos de todo. Nosotros acá en Esquel podemos ofrecerte desde el Parque Nacional Los Alarces con un árbol de 2.600 años de antigüedad, un ferrocarril de 100 años, un centro de esquí y la meseta patagónica que es muy rica. Acá tenés desde culturas originarias hasta la gente que ha venido aquí, todos los inmigrantes que hicieron lo que es hoy la Patagonia. ¿Qué me podés contar un poquito de la gastronomía del igual? Tenés desde lo más tradicional que por ahí es el asado, el corderito, hasta las truchas, todas las comidas de acá. Y tenemos algunos chefs que son descendientes de mapuches que han combinado los platos mapuches con la comida de la gastronomía de alto nivel. Sí, realmente es muy, muy interesante. Muchísimas gracias por todas tus recomendaciones y nosotros seguimos con más clave argentina. Hoy vamos a hacer un paseo emblemático de la ciudad de Esquel. Te invito a conocer La Trochita. Mirá. Bueno, hola Cintia. ¿Cómo estás? Encantada. Gracias por recibirnos. Quiero que me cuentes un poco dónde estamos y a dónde vamos. Bueno, estamos en la estación de Esquel de La Trochita. Ahora vamos a empezar una hora de recorrido hasta la estación de Nahuelpán. Vamos a llegar a una comunidad mapuche-tehuelche. Tenemos un paseo de artesanos que va desde Esquel hacia Nahuelpán. Y después ya regresamos para estar a la una de vuelta en la estación de Esquel. Bueno, ¿estamos listos para salir? Estamos listos. Vamos a subir al vagón 1125 y ya partimos a Nahuelpán. Espectacular. ¡Vamos! A la una. A la dos. Es lo que quisiste hacer toda tu vida. Bueno, Sin, ¿me contás un poco sobre la historia de La Trochita? Bueno, estamos en un tren que es de 1922, que lo mantenemos en estado original, en todo lo posible. Ahora estamos en un vagón de primera clase, original. Como ves, tenemos asientos acolchonados, hay otros que tienen asientos de madera, tenemos portequipastes. ¿Cuánto cuesta mantener algo así? Mucho. Mucho, porque al ser de 1922 ya no hay repuestos, no tenemos a quién pedirle ninguna pieza. Por eso en Maitén están los talleres también, tenemos los planos originales de 1922 de todo el ferrocarril. Y todo se hace de manera artesanal, digamos. No hay otra forma de poder mantenerlo. La provincia también aporta mucho para que siga funcionando y el que viene es que él pueda visitar parte del patrimonio. ¡Ah, lo lindo que es! ¿Cuáles son las frecuencias durante el año y mismo en temporada alta? Bueno, en temporada alta, que sería enero, febrero, nosotros tenemos salida de lunes a sábado dos o tres veces por día. Salimos a las 10, a las 2 y a veces a las 6 de la tarde, si es que hay mucha gente. Y la frecuencia fija durante todo el año es los sábados a las 10 de la mañana. Este recorrido en particular sube bastante, tiene bastante cambio de altura, son 200 metros, pero que es muy notorio. Así que tenemos toda una vista panorámica de la ciudad de Esquel y vemos el cambio en el paisaje. Sí. Porque nosotros ya vamos hacia la estepa, así que el paisaje alrededor va a cambiar. Van cambiando, van cambiando los colores, todo. Tal cual. Quiero saber un poco de vos, ¿cuánto hace que trabajás acá y cuánto hace que estás en Esquel o si sos de acá, sos nacida en Esquel? En realidad soy de Buenos Aires, hace 15 años que vivo acá y en el tren hace 6 que trabajo. Empecé como guía de turismo, recorriendo los vagones, contando la historia y hoy trabajo como coordinadora de turismo de la trochita en Esquel. ¿Cómo nace en vos la idea de venir a vivir a Esquel? En realidad me trajeron por cuestiones familiares, vine para acá. Paso todos mis veranos en Trevelin desde que tengo 4 años porque mis abuelos viven acá. Y bueno, por esas vueltas de la vida terminé mi secundaria acá, me volví a Buenos Aires, volví a estudiar guía de turismo y ya me quedé acá. Hoy es mi lugar en el mundo. Gracias por compartirnos todo lo que sabés, por acompañarnos en este viaje y nosotros vamos a seguir disfrutando de la trochita. Bueno, muchas gracias por venir a ustedes y disfruten el viaje. Gracias, un placer. Y nosotros seguimos con mucho más Clá de Argentina. ¿Por qué se llama Esquel? Eh... no. No. Se dice que en Mapuche se le dice el abrojal o el tembladeral. No tengo ni la menor idea. No lo tengo preciso. Esquel deriva de un vocablo galés. Significa abrojal. Estamos viviendo en un mallín. ¿Quiere recomendarse a alguien que viene aquí? Es que es lindo, es un turístico. Nosotros, sin conocerlo, con mi señora descubrimos que es un paraíso. Tenemos el lago Jutalauken, Trevelin. Puede caminar, puede salir libremente porque nadie le va a hacer nada. La meseta, la comarca del Paralelo 42, desde acá pueden hacer todos los recorridos. La verdad que es que él está como le llamamos en el corazón de todo lo que es la Patagonia. Pueden ir a ver la trochita, que es un tren fantástico. El Parque Nacional Los Alerces. Especialmente tenemos viñeros, tenemos cascada de antifogos, tenemos un montón para recorrer. Así que, es lo que le ofrezco. Que venga. Perdido estoy. Perdido estoy. Acabamos de llegar a Chacra Los Álamos. Vamos a conocer a Héctor, que nos va a contar un poco qué actividades se pueden hacer en este lugar. ¿Me acompañas? Vení. Hola Héctor. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Encantadísima. Qué lindos animalitos que tenés acá. Hermoso. Acá en Patagonia los caballos son mejor que hay. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá el Esquel es para la familia, un momento de recreación, es para buscar el relax, disfrutar de las montañas, disfrutar del aire libre. Una de las cosas lindas que tenemos es la cabalgata, que es para toda la familia, justamente pueden venir bebés, pueden venir abuelos. No, no hay problema con las edades. No hay problema si saben o no saben andar porque los caballos son muy mansistas, están preparados para eso. Ah, perfecto. ¿En qué lugar estamos en Esquel? Estamos en Valle Chico, cercano a Esquel, estamos a 7 kilómetros de Esquel. Ajá. Es una zona de chacras, de todas las familias rurales. Y quiero que me cuentes un poco de vos, ¿cuánto hace que haces esto? Toda la vida con el caballo. Sí. Entonces cuando arrancó este tema del turismo, que ven turismo a Esquel, qué sé yo, lo ideal era que yo arranque con el caballo. Claro. Yo no te puse bicicleta o kayak porque toda la vida estuve jugando con el caballo. Con el caballo. La historia del caballo para con el público. Y bueno, vamos a salir a disfrutar, un chiquitito y a pasarla bien. ¿Y cuál sería el que me tocaría a mí? El tuyo. Alasán hermoso. ¿Cómo se llama? Se llama gringo. Hola gringo. Es divino. ¿Puedo? Sí, por favor, es que es elemental tocarlo. Tocarlo, no se le cosquille. Muy lindo. No tenés que darle confianza al animal. Bueno, vos le das confianza al animal te devuelve lo mismo. Arriba. ¡Uah! Viste, listamos. Perfecto. Esta mano nunca duerme. Sí. Lo destivo siempre en la punta. Muy bien. Vos mirá al paisaje, va disfrutando todo, pero siempre en la punta. ¡Vamos! 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 ¡Abrillo! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Sentalo un poquito arriba! ¡Que venga más libre el caballo! Esto se trata de que vos tenés que estar libre arriba del caballo y el caballo también tiene que estar libre. Claro, el caballo del aspecto del maucho argentino. ¿Viste? ¿Cuál es el símbolo? El cardo. ¿El cardo? Esto es cardo. ¿Esto? Esto es cardo. Bueno, ¿dónde llegamos ahora? Bueno, acá estamos por la zona tranquera. Sí. Estamos ante el recorrido. Es bellísimo. El Patagón y todas estas cosas que tienen lugares especiales porque tenemos la paz. Y contame un poco, ¿cómo nace esto? ¿Quién te enseñó a cabalgar? Es de familia. ¿Es de familia? Es de familia. ¿Tu abuelo también? Mi abuelo llegó y el viejo se dedicaba a avanzar tropillas en la distancia. ¿Qué significa avanzar tropillas? Esto. ¿Amanzar? ¿Amanzar? Enseñar. Domesticar un animal. Entonces, estos animales vos podés sacar un bebé. De hecho, yo lo he hecho más de una vez. Espectacular. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Vamos. Ando rodando por mi camino buscando puertas abiertas, señas que me hagan ver, parques, bares, camas, trenes y lugares, cielos, infiernos. Y todo lo mirai watching the stream.